Hemos recorrido en estos 10 días con este Opel Corsa E 2209 km y el consumo medio es de 14,5 kWh a los 100. Opel Corsa E 220 km y el consumo medio es de 15,5 kWh a los 100. Opel Corsa E 220 km y el consumo medio es de 15,5 kWh a los 100.